Desde Culiacán, Sinaloa, con mi compa Ergardo, de los corridos originales. Pierro, compa, que son, si fuera fuerza rígida, vámonos, reci, pues. Jálese, pues, viejo. Noto ese medio fácil, también le sufrí bastante. Caminando por las calles, descalzo, los pies me arden. Le pillé a mi San Judito, mientras me aguantaba el hambre. Soy de familia pobre, alguien tenía que buscarle. Los sueños estaban claros, sin las metas por delante. Le di vuelta la moneda, yo quería abrir este grado. Gracias por hacer señas, ahorro que estoy al tirante. Sabe que no le aflojo, seguiremos pa' delante. Han pasado varios años, y ya no padezco ya. Y pa' cambiar, ya para la llamada va llegando al celular. Ahora para mi hija, ya no doy vuelta pa' atrás. La cachucha puesta de los dos manzalazán. Tiene juega mucha maña, su voz tiene que estudiarle. Por más amigos que tenga, la cabeza ven de enseñarte. No te quieren ver arriba y abajo quieren dejarte. Buscando tanto la vida, me has quitado algo importante. Esa noche no se olvida, como le sufrí bastante. No hay vergasos en la tajo, que mi hermano es pa' descansar. Y pa' cambiar, ya para la llamada va llegando al celular. Ahora va la mía, ya no doy vuelta pa' atrás. La cachucha puesta de los dos manzalazán. Ahí nomás, mi compa Jesús, pura fuerza récida, mi hermano. Ah, huevo viejo. Y arriba la mafia de la calle. Arriba Culiacán Sinaloa, por ahí. Ahí nomás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just hold on for dear life Yeah, I can't If you were falling, would you fall with me? If I was calling, would you answer me? The timing was hot, but would you, would you